Hola y bienvenidos a Magazine Cafetero, el podcast del Comité de Cafeteros de Risaralda, un espacio para contarles todas las noticias del Gremio Caficultor, los avances, inversiones, desarrollo tecnológico, de investigación y recomendaciones del servicio de extensión para hacer más rentable su empresa cafetera. Hoy, y como en cada capítulo, los estaremos acompañando. Quien les habla, Valentina Rojas, y empiezo saludando a nuestro equipo de trabajo, iniciando con Jorge Jiménez. Hola, Valentina, un saludo especial a nuestros seguidores y oyentes, y estamos felices de llevarles buenas noticias a todos los caficultores de Risaralda. También saludamos a Juan Manuel Toro. Hola, Valentina, hola a todos nuestros oyentes, un cordial saludo. Hoy tenemos mucha información sobre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Les estaremos contando todo en el transcurso de nuestro podcast. También aprovechamos para saludar a Mauricio Ramírez. Hola a todos, qué bueno escucharnos. Traemos muchas recomendaciones para las empresas cafeteras y volverlas mucho más rentables. Y finalmente, Lorena Osorio, que también nos acompaña en nuestros podcasts. Cordial saludo para todos. Espero que se disfruten el podcast. Tenemos información muy importante para todos. Es un gusto para todos nosotros darles la bienvenida al podcast Maga Sin Cafetero. Podcast Maga Sin Cafetero Queremos iniciar este espacio hablando sobre algunos mitos y verdades sobre el COVID-19 y la vacunación contra este virus. Así es, Valentina, y precisamente el doctor José Humberto Devia, Coordinador Nacional de Salud de la Federación Nacional de Cafeteros, aclara dudas frente a la vacunación contra el COVID-19. Tenemos una consulta en nuestras redes sociales. En las últimas semanas, los reportes oficiales informan cifras récord de contagios y fallecimientos por COVID-19 y, por otro lado, se ha dado reapertura a otras actividades económicas. ¿Cómo debemos actuar? Es muy importante reflexionar sobre cuáles son esos comportamientos riesgosos y evitar que se vuelvan a repetir. Mantener la salud mental, compartir con familiares y amigos de manera virtual. Mantener las medidas de bioseguridad, el uso permanente del tapabocas, el lavado frecuente de manos con jabón y con agua, el distanciamiento físico, puertas y ventanas abiertas para asegurar la ventilación y las superficies limpias e higienizadas para evitar que permanezca el virus y ser objeto de una situación de contagio. En Risaralda estamos preparándonos para la cosecha principal del año y es por esto que desde el Servicio de Extensión nos traen recomendaciones para hacer una mejor labor en las empresas cafeteras. Juan Manuel Toros Monsalve nos trae un invitado. Así es, Valentina. El día de hoy nos acompaña el líder departamental de Extensión Rural, César Augusto Pineda Castaño, quien nos va a estar hablando acerca de la técnica del repase. Bueno, un saludo muy especial para todos los caficultores que están siguiendo el espacio radial del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda. Les habla César Augusto Pineda Castaño, líder departamental de Extensión Rural. Y hoy el tema básicamente es que sabiendo que ya terminamos la cosecha del primer semestre o la traviesa, es muy importante que tengamos en cuenta una labor que se llama el repase. Ya lo han escuchado todos los caficultores. El repase consiste en que más o menos una semana después de haber terminado la recolección de la traviesa, se deben recoger todos los frutos maduros, sobremaduros y secos que quedaron en el árbol y preferiblemente también en el suelo para sacar esos frutos del lote, pensando siempre en prevenir un ataque grande de la broca del café. Es decir, de lo que se trata ahora es de pensar en la cosecha principal. Entonces, repito, hacer el repase más o menos ocho días después de finalizada la traviesa. Y es muy importante también ir definiendo como parte de la planeación de la empresa cafetera cuál es el lote o los lotes que se van a renovar después de recolectada la cosecha principal. Hay que ir definiendo ese tema para lo que tiene que ver con la consecución de colinos de café o si la labor se va a hacer por el sistema de soca, pues recordamos todos que una vez termina la cosecha y preferiblemente en tiempo seco es el momento oportuno para estar haciendo ya la renovación por soca de los cafetales. De manera que, en conclusión, esos dos consejos sobre el tema del repase y la planificación de los lotes a renovar una vez finalizada la cosecha. Recuerden, amigos caficultores, que pueden contar siempre con el servicio de extensión rural para cualquier inquietud de tipo técnico o de participación en programas. Siempre estamos dispuestos a servirles a ustedes. Esa es nuestra labor. De manera que estamos atentos. Estamos en el podcast Magazine Cafetero del Comité de Cafeteros de Risaralda y hoy vamos a hablar sobre los 10 años del paisaje cultural cafetero y la campaña contra el trabajo infantil. Pero antes de eso, vamos con unos mensajes importantes y ya regresamos con más información. La magia de mi paisaje es un grano de café La tierra donde los sueños logran siempre florecer Familia, tradición, nuestro futuro Aquí también es donde Colombia De la esperanza nacer Orgullo de mi tierra es el paisaje cultural Alejando de nuestra gente tú te vas a enamorar Y en tu corazón siempre tú vas a llevar La riqueza de un mágico lugar La magia es vivirlo Orgullo de Colombia Disfruta del paisaje cultural Aroma que eleva mi ser Mi tierra debió florecer Tocado por Dios al nacer Sabor de mi campo en la piel Tu paz donde vayan mis pies Granito de patria que no olvidaré Como no te voy a querer Bendigo tu nombre café La magia es vivirlo Orgullo de Colombia Disfruta del paisaje cultural Cafetero Paisaje cultural cafetero de Colombia 10 años Patrimonio de la humanidad Las cooperativas de caficultores Mantienen activos sus servicios A las familias productoras en todo el país Cada día Garantizan la compra del café A un precio remunerativo Bajo el cumplimiento de normas de bioseguridad Que previenen el contagio por COVID-19 Por eso Al momento de vender su café En la cooperativa de caficultores Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones Primero En el punto de compra Use permanentemente el tapabocas Realice la fila Y mantenga el distanciamiento social Con otras personas Segundo Siga todas las recomendaciones Del personal que atiende el punto de compra Tercero A la cooperativa solo ingresa una persona por familia Por eso Evite ir acompañado Cuarto Solicite que el dinero de la venta del café Lo consignen en su cédula cafetera inteligente Quinto Desinfecte los costales y estopas Después de vender el café Sexto Regrese a la finca lo más pronto posible Las cooperativas de caficultores Y la Federación Nacional de Cafeteros Comprometidas con la protección de la salud Y la vida de todos Caficultores de Risaralda Ya inició el programa de apoyo a la renovación de cafetales año 2021 Para inscribirse Debe llamar a la línea nacional 018000 950 070 O a los teléfonos del comité de cafeteros de su municipio Tenga en cuenta Para inscribirse La renovación debe estar terminada Si el extensionista realiza la visita Y encuentra que el lote no está renovado Perderá su lugar en el orden de llegada En caso de tener varias fincas Se deben inscribir Todas aquellas donde haya realizado renovaciones En el 2021 El incentivo aplica solamente Para lotes renovados A partir del 1 de enero Del año 2021 No aplica para lotes renovados En el 2020 Si necesita más información Consulte al extensionista de su zona O a los teléfonos del comité de cafeteros de su municipio Podcast Magazine Cafetero Continuamos en el podcast Magazine Cafetero Del comité de cafeteros de Risaralda Y les hablamos sobre los 10 años del paisaje cultural cafetero de Colombia Una fecha que nos llena de alegría Donde resalta la tradición Y la herencia de nuestro departamento 10 años de vivir en un paisaje vivo Donde la gastronomía La arquitectura La gente Y sobre todo el café Convierten nuestro territorio En un lugar único Y es que precisamente por esto Valentina Nos pusimos a la tarea De pedirles a nuestros amigos y compañeros Unas palabras por los 10 años Del paisaje cultural cafetero Inicialmente Esto fue lo que nos dijo Jorge Humberto Echeverry Marulanda Director ejecutivo del comité de cafeteros de Risaralda Me siento orgulloso De haber nacido Crecido Y vivir en el territorio Del paisaje cultural cafetero Un territorio lleno de encantos De gente linda De gente trabajadora De gente emprendedora Que ha construido Toda esta maravilla Del paisaje cultural cafetero Que ha llevado desarrollo A través de un grano Como es el café Y que ha permitido Que muchos otros Seres humanos Vivan en este territorio cafetero Los invito pues A que haga usted Parte del paisaje cultural cafetero Y que se tome con nosotros Una buena taza de café De esas manos Del paisaje cultural cafetero Pero también Nuestros compañeros extensionistas Juan Camilo Gómez Herrera Gabriel Andrés Vinasco Y Luis Fernando Arango Medina Enviaron su mensaje Por los 10 años Del paisaje cultural cafetero Yo como extensionista Me siento orgulloso De pertenecer A esta región Que representa La esencia Del paisaje cultural cafetero Felicitaciones En estos 10 años Hoy me siento orgulloso De hacer parte De esta celebración De los 10 años Del paisaje cultural cafetero Una gran fusión Entre naturaleza Cultura Y trabajo colectivo Felicitaciones Felicitaciones A los 10 años De paisaje cultural cafetero Desde Mistrato Rizaralda El representante Del comité departamental De cafeteros de Rizaralda Valerio Vélez También nos regaló Unas palabras Por el aniversario Del paisaje cultural cafetero Quiero contarle a todos Que nosotros Los habitantes De los departamentos De Rizaralda Caldas Quindío Y Valle del Cauca Estamos de celebración Pues están cumpliendo Los 10 años De la declaratoria Hecha por el UNESCO De paisaje cultural cafetero Reconocimiento a nuestro trabajo Nuestra cultura Y la magia De nuestra tierra Así pues Les hago una invitación A todos Para que vengan Y nos visiten Porque la magia Es vivirlo Pero no solo El gremio cafetero Enviaron sus mensajes El director técnico Del Pereira Y jugadores Se sumaron a esa iniciativa Al igual que los influenciadores Velos Maki Y Yuli Agudelo Brito Hola amigos Les habla Alexis Márquez Director técnico Del Deportivo Pereira Y hoy quiero felicitar A todos los integrantes De nuestro paisaje cultural cafetero Invitarlos a que consuman Nuestro café El café de la región Un café muy bueno También felicitar Por los 10 años De ellos Y bueno Esperamos que apoyen Con el consumo De dicho café De nuestra región Un abrazo para todos Hola Soy Rafael Navarro Jugador del Deportivo Pereira Quiero felicitar A todas las personas Que hacen parte Del paisaje cultural cafetero Por sus 10 años Muchas bendiciones Felicitaciones A mis amigos Del paisaje cultural cafetero Aquí de parte del BID En su cumpleaños Número 10 Tierra de hombres Y mujeres Que trabajan Arduamente Por mantener Del cultivo del café Felicitaciones Podcast Magazine Cafetero Aprovechamos este espacio Del Podcast Magazine Cafetero Del Comité de Cafeteros De Rizaralda Para contarles Sobre la campaña Que adelanta La Federación Nacional De Cafeteros Para Erradicar El Trabajo Infantil Sobre este tema Vamos a escuchar Una producción musical Sobre la conmemoración Del Año Internacional Para la Erradicación Del Trabajo Infantil No al Trabajo Infantil Se hereda La cultura cafetera 2021 Año Internacional Para la Eliminación Del Trabajo Infantil Yo heredo Mi cultura Pues cafetero soy Y mi familia Siempre cuida Mi salud Y bienestar Si quiero aprender Algo del mundo Del café Mis padres Me protegen Cuida Mi integridad Yo quiero aprender En casa del café Siempre mi vida Y mi salud Tenemos que cuidar Primero voy a la escuela A estudiar Luego yo me divierto Y mis sueños Podré cumplir Mis papás Deben cuidar Siempre mi bienestar Nos divertimos Y en familia Nos unimos Más Yo quiero Cuando es grande Soy siempre feliz La tradición De mi familia Quiero heredar No al Trabajo Infantil No al Trabajo Infantil No al Trabajo Infantil Ya heredan La cultura cafetera 2021 Año Internacional Para la Eliminación Del Trabajo Infantil Podcast Maguacín Cafetero Llegó el momento Para entregarles Recomendaciones técnicas Por parte de nuestro Queridísimo Profesor Yarumo La recomendación La recomendación Para hoy es El registro De la floración Llegó el profesor Yarumo Con sus yarumadas Porque las aventuras Porque las aventuras Especial saludo Familias caficultoras Y campesinas De Colombia Bienvenidas a mis yarumadas Hoy hablaremos Sobre la herramienta Fundamental Para la planificación Del manejo De la broca Se trata Del registro De floración Muy bien Comencemos Al registrar Las moraciones De nuestros cafetales Podemos determinar 1 El momento De mayor susceptibilidad De ataque De broca 2 Conocer La fecha Exacta Del periodo O los periodos Críticos De ataque De la broca Ya que la plaga Necesita granos Con desarrollo Cercano a los 120 días Para iniciar Su penetración Y establecerse 3 De acuerdo Al número De floraciones Conocemos El número De pases De recolección Incluso Hasta la cantidad De café Que se va a recolectar En cada paso Además Al conocer Las fechas De las floraciones Se pueden identificar Las épocas De mayor demanda De agua Y de nutrientes Para el cultivo A lo largo del año En compañía De un delicioso café Del departamento De Boyacá Quiero que recordemos Lo importante De alimentar Cada día Nuestras relaciones Con nuestros vecinos Con nuestra comunidad Para mantener Una buena Y sana convivencia Dialoguemos con ellos Recordemos que la comunicación Y el contacto permanente Facilitan la solución De los inconvenientes Que se nos pueda presentar Como nosotros Somos tan juiciosos Y llevamos el registro De floración De este año Podemos observar Que el mayor periodo De susceptibilidad De ataque de broca Se va a dar En el mes de junio Si usted quiere saber En su finca Cuando va a ser El periodo De mayor susceptibilidad De ataque de la broca Pues muy fácil Mire su registro De floración Entonces Con esta información Debe realizar Las labores necesarias Para cuidar No solo La cosecha Del primer semestre Sino también La del segundo semestre Recordemos Cuáles son Esas labores 1. Revisar Que no queden Frutos secos Maduros Y sobremaduros En los árboles Después de cada Pase de recolección 2. Por ningún motivo Deje frutos En el plato Del árbol Ahí en el suelo Y 3. Solarice Las pasillas Y flotes Que resulten En el beneficio Del café Es decir Expóngalas Durante 48 horas A altas temperaturas En silos mecánicos Marquesinas cerradas Bolsas plásticas O canecas Cubiertas con plástico Recordemos Que la broca Es la principal plaga Que tiene el cultivo Daña la calidad Del grano Y afecta Su ingreso Mis queridos amigos Utilizar el registro De floración Sumado con un muy Juicioso monitoreo En su empresa Cafetera Son herramientas Útiles para conocer Anticipadamente La distribución De la cosecha Y para realizar Ajustes técnicos En el manejo De su cultivo Recuerde Con una buena Información Podemos tomar La mejor decisión Por hoy me despido Con la invitación A que me sigan Escuchando Por esta misma emisora Y a que vean Mi programa de televisión Las aventuras Del profesor Yarumo De lunes a viernes A las 6 de la mañana Y los sábados A las 5 y 30 de la tarde Por el canal 1 También por el canal De youtube Recuerden Escribirme A mi correo electrónico Profesor Yarumo Arroba Café de Colombia Punto com Hasta la próxima Podcast Magazine Cafetero Y llegamos Al final Del podcast Magazine Cafetero Del comité De cafeteros De Risaralda Les agradecemos Que nos hayan Acompañado En este espacio Recuerden Que toda esta información La pueden encontrar En nuestras redes sociales Y que nos pueden buscar Como Comité de Cafeteros De Risaralda Y en nuestra página web Risaralda.FederacionDeCafeteros.org De corazón Mil gracias Por su tiempo Y esperamos Con la ayuda De Dios Escucharnos En un nuevo capítulo Del podcast Magazine Cafetero Hasta la próxima Este fue Este fue El podcast Magazine Cafetero Un programa Del Comité De Cafeteros De Risaralda Para informar A los caficultores De todo el departamento De Jesucristo De Jesucristo